hola simplemente os quería felicitar la navidad deciros que os deseo una feliz navidad que gracias por estar a mi lado todo este tiempo desde que he empezado con el tema del youtube porque me encanta de verdad he encontrado un hobby para decirle o no sé no sé cómo decirle esto que no sabía no sabía que eso me va a gustar tanto y me gusta mucho disfruto muchísimo y nada desearos lo mejor del mundo a todos y que papá no nos traiga muchísimo muchísimo regalitos pero antes que lo material es la salud así que si no tenemos regalitos pues si tenemos salud lo tenemos todo salud y trabajo y ya está que con esto ya lo tenemos todo feliz navidad que sean muy felices al lado de la familia al lado de amigos con quien podáis disfrutar de este día yo tengo mi familia mis padres muy lejos pues voy a ir con mis suegros que son mi segunda familia nada nos vemos muy pronto feliz navidad adiós